¡Vamos! ¡Oro, oro! ¡Excelente! David Sepúlveda Flores de Urrao, Antioquia, fue campeón de natación adaptada de los Juegos Nacionales Intercolegiados en Bogotá. Este, el certamen deportivo de escolares más importantes del país. Pues en este año abierto, la mayoría de mis tiempos, y me sentí muy contento. A este logro se suma su clasificación a los Juegos Nacionales 2023, que consigue después de participar del tercer abierto nacional de paranatación en Villavicencio, oro, plata y bronce, en juvenil y mayores. El ideal es seguir entrenando, mejorar, bajar los tiempos y hacer buenas marcas. David es ganador por sus logros, pero principalmente por su disciplina, trabajo y entrega. Además, siempre será su propósito de vida, seguir trabajando por un primer objetivo. La superación.